19 con 30 minutos y estamos a unas 28 horas del secuestro de Juan Olmedo, quien es hermano y al mismo tiempo empleado de la estencia Pindotil, esto en la zona de Tacuatil, departamento de San Pedro. Decíamos que es el hermano del administrador de este establecimiento propiedad del argentino Alfredo Maximiliano Cabezas. Ayer inicialmente cuando dábamos a conocer este nuevo plagio en la zona norte del país, algunos reportes indicaban que no se trataría de ningún grupo armado el responsable del plagio de esta persona cuya fotografía estamos viendo en imágenes, sino que sería un grupo criminal, un grupo que se organizó para este efecto, porque supuestamente habían actuado de otra manera, habrían utilizado una camioneta con la cual interceptaron la motocicleta en la cual se estaba desplazando Juan Olmedo. Sin embargo, hoy ya en conferencia de prensa, el jefe antisecuestro de la Policía Nacional, el comisario Nimo Cardoso, decía entre otras cosas que no hubo testigos, que nadie vio el momento en que este hombre de 46 años fue capturado por los delincuentes. Asimismo, el jefe de policía dijo que no se puede todavía atribuir el secuestro a ningún grupo, ni a un grupo criminal circunstancial, ni mucho menos a la ACA o al EPP. Asimismo, decía el jefe de policía que la familia está muy hermética, muy cerrada, y que incluso los miembros de la familia pidieron que se los deje negociar. La única información que nosotros tenemos y confirmamos en el Ministerio Público es que tuvimos que esta persona fue desaparecida a las 14, 15 horas aproximadamente en una zona. Se verificó el lugar y se encontró en la motocicleta en donde él salió de la casa, ¿verdad? Más datos no tenemos. Hasta ahí llegamos, no tenemos testigos presenciales del hecho y tampoco la familia está dando mucha información. Un dato con respecto a la solicitud de un impuesto revolucionario, comisario, que se le había solicitado ya la familia del secuestrado. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en esa zona aparecen muchos casos y casi toda la semana pedido de impuesto revolucionario, ¿verdad? Y dentro de la investigación y dentro del análisis de riesgos que hacemos, algunas coinciden con otras no, ¿verdad? O sea, eso es prácticamente normal, no solo en San Pedro, también en Concepción. Y la compañera Blanca López se encuentra en el departamento de San Pedro, en la zona de Tacuartilla. Está en línea de comunicación con nosotros para darnos más detalles acerca de cómo avanzan, qué otras novedades tenemos, acerca del secuestro de este hombre de 46 años. Hola, Blanca, buenas noches. Muy buenas noches, Aníbal, compañeros, audiencia del Sistema Nacional de Televisión. Y estamos desde muy temprano aquí con el compañero Jorge Párez, antes con el compañero Nelson Lange, con la confirmación de este secuestro. Y a partir de ahí un cúmulo de informaciones. Una de ellas es que justamente ya días antes de la desaparición de Juan Carlos Olmedo, ya había ocurrido una incursión de personas armadas en la estancia Pindotú. La confirmación es que esto habría ocurrido el día jueves en horas de la noche, cuando el personal y el contador de nombre Ricardo Bernal se encontraban viendo el encuentro del Club Olimpia. En ese momento ingresaron los criminales. Cuando ingresan los criminales, les lo apartan al señor Ricardo, al contador, y ahí habría surgido el pedido de 150 mil dólares, más de mil millones de guaraníes en moneda paraguaya, y con la amenaza que se hacían una denuncia a la policía, iban a asesinar, y si no pagaban, iban a asesinar a todo el personal. Es así que cuando hoy fuimos ya pudimos confirmar que prácticamente después de esa incursión el personal de la estancia abandonó el sitio, al igual que el señor Ricardo Bernal, que se marchó del departamento de San Pedro, ante la imposibilidad del pago de esta suma millonaria de 150 mil dólares americanos. Esta información nuevamente nos la confirmó la cocinera del establecimiento quien volvió hoy al lugar para ver cómo estaba la situación, pues ayer recién se enteró que habían secuestrado a Juanchi Olmedo. Escuchemos lo que decía María Lescano. ¿Habuite de Jacuera y coja peor? ¿Entrada? Sí. ¿Habupepeco ya oíma Juan Olmedo? No, aparte, Jacuero y otro lado la joven, Jacuero y Joga. ¿Habupepeco ya oíma Juan Olmedo? ¿Habupeco ya oíma los empleados de la estancia, los que estaban acá? Sí. ¿Ese cuáles? Sí. ¿O jugá ya de partido Olimpia? Sí. O jugá a llave, o jugá a llave de peón, ya. ¿O peida entra en bóguhú y jifre la oíj que japa? Sí. ¿O está cuando se está ahí la abuigo para la persona, porque no me daña, jaja, ese jifre y inoji? Pero ¿emba ese jifre, jifre, jifre? No, 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 ya era un poco boca para abajo, a mi mundo jifre, nada más. ¿O se puso a jifre? Sí, ¿por qué? Gracias por ver el video. 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 Simplemente en ese momento, Juanchi habría salido del lugar. Hoy fuimos respetando el pedido del señor Porfirio de no acercarnos a la casa. Estuvimos a una distancia prudencial. Queríamos saber, porque nos contaba la señora María, de que eran personas muy humildes, muy trabajadoras. Con eso nos encontramos, con una casa bastante humilde, muy cercana a la estancia Pindot. Llegamos hasta San Pedro Pot, en la zona conocida como Base Barbero 2. Esta es una comunidad que está consternada con la desaparición de quienes lo llaman Juanchi a Juan Carlos Olmedo. Él trabajaba y a diario salía a cierta hora de la estancia Pindot. Él entraba a la mañana y posteriormente retornaba de acuerdo a las informaciones que tenemos. Y tomaba caminos vecinales. Este era uno de los caminos que tomaba Juanchi. Juanchi, estamos a 500 metros de la casa materna, la casa donde nació Juanchi, donde nació su hermano, el administrador Porfirio Olmedo. Están en permanente oración. Sus hermanos tienen cuatro hijos menores de edad que están desesperados porque no retorna a la casa y no tienen novedades. La única persona autorizada es el señor Porfirio y él se ha llamado al silencio y ha pedido cierta distancia. La información que se tiene es que Juanchi circulaba por estos caminos de Tierra Roja. Se estaba yendo a la zona de los Menonitas para comprar insumos para la casa. La idea era hacer mejoras en su casa, ya en su tiempo libre de su trabajo en la estancia. Cuando aparentemente ahí es interceptado por un vehículo de cuatro ruedas, como dice el informe. Y las informaciones se manejan porque se encontraron huellas de rodados, de cuatro ruedas, como dice el informe inicial. En ese horario ocurría algo muy llamativo. Ningún celular funcionaba. No había señal aquí en la zona. Y eso también llamó poderosamente la atención porque básicamente las comunicaciones se hicieron porque se encuentra la moto de Juanchi y lo encuentra su hermano Porfirio en una curva un poco distante de este lugar. Y posteriormente al llegar a la casa donde él vive con su esposa, se encuentra con la terrible noticia de que su hermano había salido a comprar clavos, pero la moto estaba abandonada. Respetamos a la familia, nos mantenemos a 500 metros de distancia y vamos a guardar la convocatoria del señor Porfirio si así lo quiere porque aparentemente el temor es que estas personas que lo mantienen cautivo a Juanchi se enfaden por la presencia tanto de la FTC, de la policía o la fiscalía o la prensa en las inmediaciones de su casa porque él vive en otra zona, aquí de esta zona de Santa Bárbara, colindante con la estancia Pindotudón de cada miembro de la familia cuenta con parcelas y también trabajan en distintos retiros de esta estancia que tiene 17.000 hectáreas. Bueno, compañeros, lo que queda claro acá y para ir finalizando este informe es que la familia Olmedo no cuenta con recursos y menos para pagar esa suma sideral y que este joven podría haber sido una víctima de la situación y de haber estado en un lugar equivocado, en el momento equivocado y esta gente venía a reclamar ese dinero que ya lo solicitó el día jueves los 150.000 dólares americanos. Muchísimas gracias y vamos a estar atentos entonces a cualquier novedad que pueda surgir ahí en la zona de Tacuatín, en el departamento de San Pedro. Hasta luego.